Vamos a alimentar nuestras almas con la Palabra de Dios, todos de pie, abra su Santa Biblia Vamos a San Marcos capítulo 11, versículo 27, en adelante En el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 27, busque la cita bíblica, amén Gloria al Señor, los colaboradores por ahí, ven a buscar, no hay colaboradores hoy día, diga No hay colaboradores, usted hermano miembro, miembro, ore al Señor, ya para que Dios lo ayude Aleluya, lo levante como colaborador, ya, y colabore en la obra de Dios Y congrégese pues, porque cuando a veces ya Dios lo levanta como colaborador Ya no, ya no se congrega ya, ya no viene la iglesia Al contrario, debe de ser, Dios lo levanta, más debe de acercarse a la casa de Dios, amén Gloria al Señor, para eso Dios lo levanta, para que le busque más, para que haga algo más para Él, amén Gloria al Señor, el Señor quiere que nosotros crezcamos El Señor Jesús, dice en la Biblia que cuando Él era niño, Él crecía en sabiduría, ya en estatura Gloria al Señor, y en el conocimiento, en sabiduría de Dios, amén A su nombre, gloria al Señor Y así como el Señor Jesús creció humanamente aquí en la tierra, y también espiritualmente creció en sabiduría También quiere nosotros que crezcamos espiritualmente en sabiduría, ya Y llegar hasta la estatura del Señor Jesucristo, a su nombre Cuando vamos a llegar a la meta, cuando ya nos salvamos, pues ahí Ya mientras estamos aquí en la tierra, estamos luchando, luchando por nuestra salvación Ya, cuidando nuestra salvación Para eso hay que estar orando, congregándose, leyendo la Biblia, haciendo la voluntad de Dios Ya, para que el enemigo no nos engañe con el pecado, amén A su nombre ¿Ya encontraron la cita bíblica? Sí Ya, vamos a leer la palabra de Dios, y el que no tiene Biblia va a escuchar, ya Con mucha atención, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así la palabra de Dios Como su título, la autoridad de Jesús Volvieron entonces a Jerusalén Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes Los escribas y los ancianos Y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, les dijo Os haré yo también una pregunta Respondedme Y os diré, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme Entonces ellos discutían entre sí, diciendo Si decimos del cielo, dirá, ¿Por qué? Pues no le creísteis Y si decimos de los hombres Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta Así que, respondiendo, dijeron a Jesús No sabemos Entonces respondiendo, Jesús le dijo Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas Amén Levanta su mano para Dios Dí conmigo Gloria, 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 gloria Oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Dios grande, eterno y todopoderoso Aquí estamos delante de tu presencia, Dios mío Te adoro en espíritu y en verdad Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor Oh Dios altísimo Dios omnipotente, Dios omnisciente Ven a bendecir tu palabra en esta mañana Danos sabiduría Danos entendimiento, Señor Para entender y comprender tu palabra, Dios mío Que esta palabra no regrese vacía Haz conforme a tu voluntad Haz conforme tú quieras hacer, Señor Sana a los enfermos Liberta las almas, Dios mío Quema toda obra del diablo Espíritus engañadores Espíritu de las tinieblas Sal, demonio Salga en el nombre del Señor Jesús Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Gloria a Dios Pueden sentarse Tomen su asiento los presentes Todos los que están aquí en la Casa de Dios Iglesia Pentecostal Acosecha Voy a pedir un fuerte aplauso para el Señor Jesús Aleluya Gloria al Señor, Amén Ahora si escuche con mucha atención La Palabra de Dios, Amén Aquí donde hemos leído Donde hemos tomado este pasaje de la Biblia Nos habla acerca de la autoridad de Jesús Amén Gloria al Señor Aleluya Aleluya Aquí en la Tierra hay autoridades Ya Pero son terrenales Gloria al Señor Aleluya En la Tierra hay autoridades Que están puestas de parte de Dios Amén Pero Hay una autoridad máxima Ya Hay una autoridad máxima Y está en los cielos Y como se llama esta autoridad Dios Que hizo los cielos Y la Tierra El Padre Jehová De los ejércitos Es su nombre Amén Él Es el que tiene El completo dominio De toda la humanidad Aquí en la Tierra Y no solamente De aquí de la Tierra Sino de todo el universo Amén Gloria al Señor Él es la autoridad máxima Gloria al Señor Aleluya Porque no solamente Aquí en la Tierra Gloria al Señor Él gobierna Aleluya Él tiene el dominio Sino También de todo el universo Amén El Dios Que hizo los cielos Y la Tierra Él es la máxima Autoridad Amén A su nombre Gloria al Señor Aleluya Y Él ha enviado Pues a su Hijo Jesucristo Y ya Lo envió a este mundo Viendo la situación Del hombre Que Él ha creado Como estaba Perdido En pecado Apartado De Dios Olvidado De Dios Ya Pero Dios En su grande amor Y en su grande misericordia Envió A su propio Hijo Nuestro Señor Jesucristo A este mundo Para que por medio De Él Nosotros Aleluya Volvamos En comunión Con Dios Sepa que el pecado Que practica el hombre La mujer Lo aleja de Dios Cuando la persona Practica pecado Le hace perder La comunión Con el Padre Eso lo dice La Palabra de Dios En el libro De Isaías A ver Abra su Biblia Isaías Capítulo 59 Versículo Dos Ahí está claramente Que cosa Nos hace perder La comunicación Con Dios Dice Isaías Capítulo 59 Versículo 2 Pero vuestras Iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar De vosotros Su rostro Para no oír Así su Biblia o no El hombre La mujer Que practica pecado Lamentablemente Aleluya Pierde Aleluya La comunión Con la autoridad Máxima Con Dios Perdemos La comunión Con Dios Ya Y algún problema Nos pasa Dios No nos escucha Ya Pero si dicen Que Dios Es la autoridad Máxima Que Dios Tiene el poder De todas las cosas Yo clamo Le pido Pero no me responde ¿Por qué? Porque la persona Está en pecado Y cuando una persona Está en pecado Pues La autoridad Máxima Que es Dios No le atiende Por causa Del pecado A su nombre Vuestras Iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho Ocultar De vosotros Su rostro Para no oír O sea Dios Si te escucha Pero no te responde Por causa del pecado Amén Dios no le escucha Por causa de que la persona Aleluya Practica pecado Y Dios Es santo Pues Dios no puede ver El pecado Amén Dios No escucha La oración Del pecador Dice la palabra De Dios Que Dios No oye A los pecadores Pero si alguno Es temeroso De Dios Y hace su voluntad A ese oye Y para volver A entrar En comunión Con Dios Con la autoridad Máxima Que es lo que Debemos de hacer Aceptar Al Señor Jesucristo Que es el enviado De Dios A este mundo Que el es El intermediario Entre Dios Y el hombre Jesucristo Es el abogado Ya El es quien Aboga Ante la autoridad Máxima Ante el Padre Para Perdonar Nuestros pecados Y interceder También por nosotros Ante el Padre Y ya Para eso Jesucristo Vino a este mundo Y el dio su vida Pues por nosotros El hizo un sacrificio De entregar Su propia vida Morir en la cruz Entregar su vida Derramar su sangre Gloria al Señor Él hizo Aquel sacrificio Para toda la humanidad Y cada persona Que venga Jesucristo Aleluya Crea en su nombre El Señor Lo perdona Y lo hace Entrar también En comunión Con el Padre Con Dios A su nombre Gloria al Señor Eso es lo que Hace el Señor Jesucristo Cuando la persona Le acepta Le recibe En su vida Señor Jesús Vino por los pecadores Vino a salvar Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido ¿Quién está perdido? El hombre Por causa del pecado Por causa de la desobediencia A Dios Muchas veces El hombre También se deja Engañar Por otro Hombre Ya Ya sea Por un religioso O ya sea Por alguna Persona Que se llame Brujo Hechicero Espiritista Muchas veces Muchas veces La gente La gente Se deja Engañar Por los Exorcistas Aleluya Gloria al Señor Todas esas cosas Son del diablo Amén El exorcismo El hipnotismo Son obra de Satanás Aleluya La brujería Las serías Y todo Toda obra del diablo Son obras Que el diablo Pone Los falsos profetas Son instrumentos Del diablo Ya Que te hablan Ciertas partes De la biblia Pero por otro lado Te tuerce En la palabra de Dios A su nombre A su nombre Aquí en San Marcos Capítulo 11 Versículo 27 No dice La palabra de Dios Volvieron entonces A Jerusalén Y andando Él por el templo Vinieron a él Los principales Sacerdotes Los escribas Y los ancianos Ya Tres tipos de personas Vinieron ¿Quiénes? Los principales Sacerdotes ¿Quiénes eran los principales Sacerdotes? Los que administraban Ahí en el En los templos Ya Ahí habían Sinagogas ¿Qué quiere decir Sinagogas Así como un local Ahora lo llamamos Local Iglesia ¿No? Ya antes lo llamaban Sinagogas Ya Hasta ahorita Ahí en Israel Le llaman Sinagoga Gloria al Señor Y ahí Ahí administraba Ahí los sacerdotes Gloria al Señor Esos sacerdotes Venían desde la Desde el tiempo De Moisés Ya Gloria al Señor Desde tiempos Muy antiguos Pero eran sacerdotes De Dios Gloria al Señor Por ejemplo Elí Elí fue un sacerdote Ya Pero que estaba En comunión Con Dios Gloria al Señor Aleluya También había otro Mucho más antes Este Milquisedec También Sacerdote De Dios Y así Muchos sacerdotes Que administraban En la casa De Dios Ya Algunos Trataban De andar En el temor De Dios Otros No Gloria al Señor Y Gloria al Señor Conforme Pasaba el tiempo Conforme Pasaba el tiempo Los sacerdotes De Jehová Se iban Contaminando Con las obras De las Con Gloria a Jesús De las naciones Gentiles Iban dejando El verdadero Dios Y hacían ya Lo que ellos Querían Por eso Que cuando vino Cristo No había Nadies Que estaba En comunión Con Dios Aleluya Nadies Ya Los sacerdotes Siguen habiendo En las sinagogas Por ejemplo Aquí vemos Principales Sacerdotes Pero eran Sacerdotes Que ya no Estaban En comunión Con Dios Eran Sacerdotes De nombre Solamente O para Para seguir La tradición De los Antiguos Ya Pero Dios no los Confirmaba Nada 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 A su Nombre Y de que Vale pues Ser un Sacerdote Si no tienes El respaldo De Dios De nada Sirve De que Vale ser Un Pastor Un Evangelista Un Maestro Un Profeta De nombre Solamente Aleluya Pero no Tienes El respaldo De la Autoridad Máxima Que es Dios De nada Sirve De nada Sirve Aleluya El nombre Que para Impresionar Solamente Gloria Al Señor No Es muy Importante Saber Que tenemos El respaldo Del Altísimo Entiende O no Porque si no Tenemos El respaldo Del Altísimo Mejor Pues Hay que Dedicarse A hacer Otra Cosa Ya Antes De estar Engañándose A uno Mismo Y engañando A otros Y a su Nombre Gloria Señor Lo importante Es tener El respaldo De Dios Amén Aquí Los principales Sacerdotes Ellos Administraban Ahí En el Templo Pero No Tenían El respaldo De Dios Dios Estaba Lejos De ellos Por causa Del pecado A su Nombre Gloria El Señor Ellos Eran Los principales Sacerdotes Que estaban Ahí Y los Escribas Quienes Eran Los Escribas Una Secta Una Denominación Ya Se denominaban Los Escribas Así como Por ejemplo Ahora Hay muchas Sectas Testigos De Jehová Mormones Adventistas Solo Jesús Nazarenos Movimiento Misionero Aleluya Dios Es amor Aleluya Y cuantas Denominaciones Que hay Ya Algunos Aleluya Son por ejemplo Este Testigo De Jehová Predican Tienen su libro Inclusive Gloria al Señor Su libro Que le han quitado Ciertas partes De la Biblia Similar a la Biblia Pero le han quitado Ciertos pasajes De la Biblia Usted Tiene un libro De repente Que le ha regalado Un testigo De Jehová Que le ha dicho Que es Biblia Usted lea San Mateo 17 21 Vea Lea Que dice ahí San Mateo 17 21 En una Biblia De los testigos De Jehová Solamente Usted va a encontrar Una raya Nada más Una raya Gloria al Señor Y así Muchos pasajes De la Biblia Donde habla Del infierno También San Marcos Creo que es Capítulo 9 Versículo 43 Si no me equivoco O 44 Ahí usted Va a encontrar También Una raya Porque ellos No creen En el infierno Gloria al Señor Ellos no creen En ayunos Gloria al Señor Creen lo que Quieren Creer Nada más Pero la Biblia Pero la Biblia No es así Dice el Señor Su nombre Del libro De la vida Ya su nombre Y si Dios Quita el nombre Del libro De la vida Esa persona No se salva Pues No se salva Ya Ahí en San Marcos Capítulo 9 Versículo 43 En adelante Ahí no se habla Del infierno El Señor Jesús Hablando acerca Del infierno Y cuando habla Acerca del infierno Ahí en la Biblia De los testigos De Jehová Solamente hay una raya ¿Por qué? Porque ellos no creen En el infierno Ellos dicen Que aquí en la tierra Va a ser el paraíso Gloria al Señor Aquí va a ser El paraíso Para ellos Claro Si para ellos Va a ser el paraíso Porque Esta tierra Va a ser consumida Con fuego Y azufre Y ahí va a ser El paraíso De los testigos De Jehová Que no creen En el infierno Y que quitan A la palabra de Dios A su nombre Gloria al Señor Esta tierra Está destinada Para ser consumida Con fuego Y azufre Así De claro Nos habla Dios Y donde van a habitar Los que van a ser salvos En un cielo nuevo Y en una tierra nueva Lo que habla Apocalipsis Capítulo 21 Cielo nuevo Y tierra nueva Ya Apocalipsis 21 22 Ahí está Gloria al Señor Lo que nos habla Dios en su palabra Donde van a habitar Los que vamos a ser salvos No en esta tierra Porque esta tierra Va a ser consumida Con fuego Y azufre Va a ser consumida Por tanta sangre Derramada Gloria al Señor Usted Escucha Ve Las noticias Como está la situación En el mundo Aquí en el Perú Aquí en Chiclayo En diferentes regiones En diferentes países Muertes aquí Muertes allá Aleluya Y a su nombre El hombre No puede vivir Tranquilo En ningún lugar Gloria al Señor Aleluya Ayer Salió una noticia Que ahí en Rusia Ahí en donde Estaba haciendo Un concierto De rock Han llegado Han llegado Terroristas Y han Ahí Liquidado A más de cien Personas Gloria al Señor Más de cien Personas Han llegado Ahí de frente Aleluya Y se ve Pues en las noticias Como Matan Y los hombres Caben pues así Como si fueran Aleluya Cualquier cosa Gloria al Señor A su nombre Esa es la maldad Porque hay en la tierra La maldad Gloria al Señor Las guerras que hay En esas guerras También hay muertes Gloria al Señor Y todo eso Aleluya Son señales Advertencias Del que Que el fin Está cerca Gloria al Señor Nada raro Que a través De esas cosas Que han pasado En Rusia Porque Rusia También está en guerra Ahorita con Ucrania Están en guerra Gloria al Señor Rusia le acusa A Ucrania De haberle enviado Esos terroristas El otro dice No yo no te los he enviado Son de tal Aleluya Gloria a Jesús De tal lugar Que han ido Hacer eso Nosotros no te hemos enviado Gloria al Señor Finalmente Puede Aleluya Terminar eso En una guerra mundial Y a su nombre Porque el fin Está cerca Cristo pronto viene Pero antes Van a haber señales Guerra Rumores de guerra Hambre Miseria Gloria al Señor Y muchas cosas Más Hambruna Pestes Y eso hay Amén Eso hay Porque lo que Está escrito En la palabra De Dios Todo tiene que cumplirse Cielos y tierras Pasarán Pero mis palabras No pasarán Y hay mucha gente Viendo las señales Viendo como está La maldad Viendo como están Las cosas en el mundo En vez de buscar A Dios En vez de venir A la casa de Dios A buscar a Dios Al menos de tener Temor Respeto a Dios Comienza a hablar Mal de las cosas De Dios Mal de la iglesia De Cristo Mal de los siervos De Dios Y a su nombre Gloria al Señor Hay gente Así impía Hijos del diablo Que no tienen Temor de las potestades Superiores No tienen respeto A Dios A su obra Y comienzan A hablar mal De la obra de Dios Aleluya Y a su nombre Que hablen mal De cualquier otra iglesia Bueno De nadie se debe De hablar mal Ya Ya Pero que hables mal De la verdadera obra De Dios De la verdad Iglesia de Cristo Olvídate Olvides Dios Está mirando Todo lo que Estás hablando Y haciendo Ya Aquí servimos A Dios Gloria al Señor Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Al Todopoderoso La iglesia La iglesia Pentecostal La cosecha No es iglesia De hombres Por si acaso Esta es la iglesia Del Espíritu Santo Y quien habla mal Contra la obra De Dios Está hablando mal Contra el Espíritu Santo Y hablar mal De Dios Hablar mal Del Espíritu Santo No es cosa buena Te va a traer Consecuencias La palabra De Dios Dice que Al que ha reprendido Endurece La cerviz Será quebrantado Y no habrá Para él Medicina También dice La palabra De Dios Que vendrá Quebrantamiento Cuyo nacimiento No sepas Cómo te vino Y serás Destruido Eternamente A su nombre Para eso Dios No dice En su palabra Que en el poder De la lengua Está la vida Y está la muerte Hay que tener Cuidado con la lengua Ya porque Con la lengua Nos podemos Condenar Nosotros mismos Con la lengua Podemos Cometer el pecado Que no tiene Perdón Ni en este siglo Ni en el venidero El pecado De la blasfemia A su nombre Hugo Chávez Presidente De Venezuela Él Gloria al Señor ¿Con qué peco? Con su lengua Habló Una palabra Contra el pueblo De Israel Por cuestiones Políticas Él lanzó Una palabra De maldición Dijo Desde el fondo De mis estrellas Maldigo Israel Gloria al Señor ¿Con qué lo habló? Con la boca Ya Él habló Eso Y le cayó A los pocos días Le cayó Un cáncer Ahí Ahí donde Él Maldigo Desde el fondo De sus estrellas Ahí Le cayó El cáncer A su nombre Y no Hubo Para él Medicina No Hubo Para él Medicina Vendrá Quebrantamiento Cuyo nacimiento No sepas Si Un presidente Que tenía Una autoridad Ahí 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 sobre Su país Ya Tenía A favor Al ejército Aleluya Tenía La población A su favor Ya Pero No respetaba A Dios A la autoridad Máxima Que Dios Lo había puesto No sabía Que Si él Estaba ahí Como autoridad Como presidente No es por Por su fuerza Sino Porque El Dios De Israel Lo había puesto Ahí Y sepan Todas las autoridades También Gloria al Señor En todo el mundo Que el Dios De Israel El Dios De Abraham De Isaac Con el Dios Eterno Y Todopoderoso Él lo ha puesto Ahí como autoridad Y no se rebele Contra la autoridad Suprema Porque si no Le va a ir mal Revelarse Contra Dios Pues Mírelo Al diablo Que se rebeló Contra Dios El diablo El diablo Porque se rebeló Contra la autoridad Máxima Contra Dios Y como le fue Le fue bien o no Terminó mal Mire ahora Lo que es un dragón Destituido De la gloria De Dios A su nombre A su nombre Entonces Hay que tener cuidado Pues Ya Este presidente Que ya murió Gloria al Señor Pecó con la boca Con la lengua En un momento De repente De ira De enojo De impaciencia Lanzó Una palabra Así Contra Israel Gloria al Señor Y terminó Muerto Ya Le vino cáncer No hubo para él Medicina Lamentablemente Esa enfermedad Lo llevó A la muerte Y no solamente Se murió Su cuerpo Ya el cuerpo Muere Se queda en el polvo No siente nada El alma Es lo más importante El alma ¿Dónde se va el alma? En aquel En aquel momento En aquel momento En aquel momento Que se muere El alma Sale Y se va A una eternidad Y si se murió Rechazando Al Señor Jesucristo No acepta Jesucristo Si no lo rechazó ¿A dónde va a ir A parar esa alma? A la condenación Se va al infierno En ese instante Los ángeles Que le ponen La muerte Los ángeles De la muerte Lo llevan Derechito A la condenación Eterna A su nombre Quien mata Es el diablo Ya Quien mata Son los ángeles De la muerte Ángeles negros Que ponen La muerte Claro Siempre en cuando Con la autorización De Dios Porque el diablo No puede hacer Nada, nada, nada Mientras la autoridad Máxima Que es Dios No le permita ¿Entienden o no? El diablo Tiene que estar sujeto A la autoridad Máxima Que es Dios Ya cuando Dios Ya decide Que esa persona Muera Ahí el diablo Le pone la muerte Vienen ángeles Negros Le quita la vida Pero si esa persona Se muere Aceptando a Cristo Como un salvador Vienen ángeles Del Señor Y lo llevan Su alma Ya Lo llevan Al reposo Ahí donde Está Abraham Ahí donde Está Lázaro Así como Vinieron Ángeles del Señor Y le llevaron A Lázaro En el seno De Abraham Y a su nombre Ahí se van Los salvos Ahí donde Está Abraham En descanso En reposo Esperando Esperando Que cuando Cristo Venga Aleluya Los muertos Que han muerto Con Cristo Van a resucitar Para vida Eterna A su nombre Pero si muere Sin Jesucristo Pues vienen Los mismos ángeles Que le pone Que le pone la muerte Ellos mismos Se encargan De llevarlo Su alma En ese instante Para abajo A gritar Al tormento Porque el infierno Es el tormento eterno El infierno Es la gente Va a estar ahí Ahí la gente Para gritando Lamentándose Ay 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 Si era una persona Que le gustaba bailar Ahí en el infierno También va a bailar Pero va a estar bailando Sobre Tachuelas Aleluya Conocen las tachuelas O no Conocen las tachuelas Son agujas Ahí Ya Agujas Que encima De esas agujas Va a tener que estar ahí Bailando Aquel hombre Aquella mujer Que de repente Aquí en la tierra Le gustó el baile Le gustó ir a las fiestas Ahí a divertirse Y a gastar su dinero Ahí con mujeres Ahí bailando Aleluya Gloria al Señor En prostituciones Y en tantas cosas malas Ahí en el infierno También vas a bailar Amigo Ya Pero no vas a No te vas a gozar Así como acá Si no Ahí va a ser el sufrimiento Y vas a tener que hacerlo Porque eso es lo que hizo Aquí en la tierra A su nombre Mujeres Que le gustaba Las vanidades Gustaba ponerse Collares Sortijas Ahí en las manos Aquí en las cadenas Que se ponen Allá también Van a estar ahí Bien a las sortijas Bien a los collares Pero esos collares No van a ser collares Sino van a ser serpientes Van a ser culebras Que van a estar ahí Dándote la vuelta Por todo tu pecho Tu cuello ¿Entienden o no? Aleluya Y el diablo Ahí riéndose En tu cara Mira Todo lo que hacías Ahí en la tierra Yo te ponía eso Aleluya Mira, mira Ahora estás aquí Divirtiéndote Y la persona Y la persona Esa alma Va a estar ahí Desesperado Quiero salir de aquí Señor Jesús Dame la oportunidad Ahora sí creo Ahora sí voy a aceptarte Ahora sí Ya no voy a usar Estas cadenas Aleluya Muy tarde Muy tarde Hombre y mujer Que se muere en pecado Y se va a la condenación eterna Perdió su salvación Para siempre Igual también Persona que se salva Se salvó para siempre Y de ninguno De los lugares Lo saca nadie 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 A su nombre La eternidad Uno lo elige Aquí en la tierra ¿A dónde quiere ir A pasar la eternidad? ¿Ya? ¿A dónde quiere ir A pasar la eternidad? Si queremos ir A pasar la eternidad Con Jesucristo Entonces Tratemos de hacerlo Bueno Hacer buenas obras Aceptar a Jesucristo Como salvador Y tratar de obedecer Sus mandamientos Y de lo contrario Pues si hacemos Lo que nos viene en gana Ya sabemos El final Que nos espera La condenación Porque son dos lugares Solamente Vida eterna O condenación eterna No hay una tercera opción Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Por eso hay que tener cuidado ¿Ya? Hay que buscar a Dios Y apartarse De todas las vanidades Que el mundo te ofrece El mundo te ofrece Muchas vanidades Muchas diversiones Pero muchas cosas Muchas cosas de esas Son pecaminosas Las pinturas Que muchas veces La gente se pinta Los ojos Las uñas Los pies Los tatuajes Todas esas cosas Son vanidades Aleluya Que el diablo Pone a la humanidad El unisec La moda Son cosas Son cosas que el diablo Ha inventado Utilizando el hombre Para arrastrarlo A la condenación eterna Esos cortes Que se hacen ahora Los hombres Unos cortes Medios raros Aleluya Cortes medios raros Algunos Algunos se pintan El cabello Gloria al Señor Se hacen cosas En el cabello Gloria al Señor Eso no es agradable Delante de Dios Son vanidades Ya Son vanidades Aleluya El que quiere ser salvo Ya no está En esas cosas Si es hombre Se recuerda su cabello Varonilmente Como soldado de Cristo Entiendan Si es una mujer No se recuerda su cabello Ni se hace cosas En su cabello No se peina Normalmente Con pudor Con modestia Como dice la palabra De Dios Ya su nombre A su nombre Dice la palabra De Dios Que sin santidad Nadie verá A Dios Ya Lo contrario De santidad Que cosa Es inmundicia Gloria al Señor La inmundicia Es pecado Amén Las vanidades Cosas que muchas veces La gente utiliza Por vanidades Son pecado Ya Hay que saber Lo que uno Debe utilizar Y Lo que no debe De ponerse Entiendo A su nombre Aretes Para que se pone La mujer Aretes Hasta hombres Se ponen Aretes Para que Por vanidad Por vanidad Ya Gloria al Señor Por vanidad Muchas veces También Este La persona A veces Por quererse Verse mejor Comienza a utilizar Cosas así pues Que llamen La atención Gloria al Señor Por ejemplo La presidenta Mira De que le están Acusando Ah De que le están Acusando De haberse Comprado relojes Carísimos Ya El utilizar Reloj No es pecado Ya Pero la vanidad Pues La vanidad Para que utiliza Un reloj Carísimo Para demostrar Para Impresionar a la gente Por vanidad Por vanidad Y por vanidad Hasta lo van Hasta lo pueden sacar De la presidenta Por no ser humilde A su nombre Gloria al Señor Usted quiere utilizar Un reloj Lo puede utilizar Ya Conforme la bendición Que Dios le da Usted puede utilizar Un reloj Pero siempre Manténgase humilde Pues Gloria al Señor Algunos Utilizan Un reloj Ya están ahí Ya Modelando Gloria al Señor O alguna cosa Por eso Están modelando Y para Impresionar Eso es vanidad Ya hay que ser Humildes Entiendo Dios está Cerca de los Humildes Más Mira de lejos A los Altivos A su nombre Las vanidades Lo practica el mundo Ya Hay mujeres Por ejemplo Que modelan A veces Hacen algunas Como se llama De modelajes Pasa una persona Y otra persona Modelando Un vestido Aleluya Su diseño Todo modelando Eso es el mundo Y esas son vanidades Pues Entienden Cristiano ya No anda así Ya Se vista Normalmente Su ropa No para agradar Al hombre Al ojo humano Sino para agradarle A Dios Entienden Para agradarle A quien A Dios Y Dios se agrada De quien De una persona Venidosa No Él se agrada Del humilde Entienden Del sencillo De él se agrada A Dios Amén O de ella También se agrada A Dios De la persona Humilde Sencillo Manso Aleluya A su nombre Aquí la palabra De Dios Dice que Habían Vinieron al Señor Jesús Los principales Sacerdotes Los escribas Y que más Y los ancianos Ahora pastor Quienes eran Estos ancianos Estos ancianos Eran cabezas De las tribus De Israel O de las familias Ya Esos eran los ancianos Ya Y las personas Más Este Ancianas Como dice No Anciano Anciano Ya Gloria al Señor El patriarca De una familia O de una tribu Gloria al Señor Ya Esos eran los ancianos Está entendiendo No Y hay estos Tres tipos De personas Sacerdotes Los escribas Y los ancianos Vinieron Al Señor Jesucristo Para preguntarle Algo Versículo 28 Y le dijeron Con que Autoridad Haces Estas cosas Y quien Te dio Autoridad Para hacer Estas cosas Aleluya Dos preguntas ¿Verdad? Con que Autoridad Haces estas Cosas Y quien Te dio Autoridad Para hacer Estas cosas Aleluya Para que Le preguntaban Quien te dio La autoridad Para irse Seguramente A esa persona Que le dio Autoridad Y para Increparle Por que Le ha dado La autoridad Quien Quien es Quien es Esa persona Para que Le dio Esa autoridad Y no Sabían Que El que Le había Dado La autoridad Era Dios Entienden El Dios Eterno El Dios Todopoderoso El Dios De Israel De Israel Él había Dado La autoridad A su Nombre Señor Jesús Les podía Responder Ya Pero Él no Vino Para darle Tanta Explicación Al Hombre Menos A los Contenciosos Al Contenciosos Al Hijo Del Diablo No se Le da Explicaciones De nada Ya Muchas veces Ahí caen Muchos Hermanos Muchas Personas Porque Comienzan A darle Explicaciones Al Impío Al Hijo Del Diablo Al Falso Profeta Que Por ahí Te Pregunta Algo Y Le Comienza A dar Explicaciones Y Finalmente El Falso Profeta Te Comienza Envolver 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 Y Dile Hermano Queda Perturbado No Sabe Qué Hacer Y Ya Su Nombre Al Hijo Del Diablo Se Le Reprende En El Nombre Del Señor Jesús No Se Le Hace Caso Y Ya Jesús Le Dijo A Pedro Apártate De Mi Satanás Por Ahí Muchas Vean Se Presentan Mujercías Se Presentan Ahí Entre Cuatro Y Te Cercan Y Te Dicen Aleluya Ahora el Señor Usted Ni Escuche Nada 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 Solamente Huya Apártate De Mi Satanás Y Siga Usted Su Camino Así Con Palabra De Autoridad Pues Dios Nos Ha De Autoridad Tenemos La Autoridad De Dios Entiéndono Si El Impío Te Quiere Engañar No Lo Consiente Dice Señor Ya Desde Que Le Comenzó A Decir Sabía Que Dios Es Madre Ya Usted Sabe Que Es Un Impío Una Falsa Profeta Un Hijo Del Diablo Un Engañador Un Mentiroso Y Al Engañador Y Al Mentiroso No Se Le Escucha Se Le Escucha Dios Amén Y Dios Dice Si Te Quiere Engañar No Lo Consientas Y Se Imita Del Señor Jesucristo Cuando Lo Quería Engañar Lo Reprendía Hipócrita ¿Por Qué Me Tientas Apártate Muchas Veces La Persona Tiene Su Carácter Pero Cuando Lo Deben Emplear No Lo Emplea Lo Dice Señor A Muchas Personas Yo Les He Dicho Así Pero Tú Tienes Tu Carácter ¿Por Qué Porque A Ves Llegan Pastor Mira Me Hablaron Así Y Que Le Respondiste Aleluya Nada Me Tuve Miedo Me Quede Callado Pero Si Tú Tienes Tu Carácter Aleluya Carácter Pero Para Utilizarlo Para Lo Malo Carácter Muchas Veces Para Gritar Al Esposo A Esposa Carácter Muchas Veces Para Pelearse Entre Hermanos Entre Vecinos Pero Para Reprenderlo Al Diablo ¿Dónde Es Su Carácter? Aleluya ¿Dónde Es Su Carácter? Si Tiene Carácter Pues Ahí Lo Hubiera Reprendido Oye Diablo Apártate De Mi Gloria al Señor Y a Su Nombre Usted Tiene Su Carácter Síguelo Teniendo Pero Empleelo Para Cosa Buena Para Reprenderlo Al Diablo Que Lo Quiere Engañar Con Algún Falso Profeta Con El Pecado Ahí Emplee Su Carácter Para Reprender Las No No Hable Malas Palabras Entiende Porque Algunos Lo Utilizan Su Carácter Para Lo Malo Para Pelear Para Agarrar Ese Golpes Ahí Pero Cuando El Diablo Lo Viene Para Engañarlo Para Atentarlo Ahí No Le Dice Nada Se Jesús Ya Para Reprender Antes De repente Usted Hermana Lo Utilizaba Para Gritar A Su Esposo Para Increpar A Su Esposo Ya No Lo Utiliza Para Eso Ya No Utiliza Su Carácter Para Eso Ya Si No Para Reprender Al Diablo En Su Oración Ahí Diablo Te Reprende En El Nombre Del Señor Jesús Entiendo No Aleluya Cuando El Diablo Le Quiere Engañar Cual Jesús Apártete De A Su Nombre Y Dios Se Va A Gradar Entienden Dios Se Va A Gradar Y Con Su Prójimo Usted Va A Ser Manso Humilde Entiende Va A Respetar A Su Esposo Su Esposo De repente Se ha convertido A Cristo Va A Orar Por Él Ya Para Que El Señor Tenga Misericordia Trate Con Él Lo Ayude Lo Cambio Lo Salve Gloria Apanece Con Sus Manos La Derriba Dice La Palabra De Dios Proverbios 14 1 A Su Nombre Y Le Dijeron Con Que Autoridad Haces Estas Cosas Y Quien Dio Y Quien Te Dio Autoridad Para Hacer Estas Cosas Jesús Tenía Para Responderle Él Podía Responder Si Él Quería Pero Que Le Dijo Jesús Os Haré También Una Pregunta Responder Y Yo Cielo O De Los Hombres Quieren Saber Ya Pero Respondeme Primero Esto Lo Que Le Pregunto Es Que A La Gente No Se Le Así Las Cosas Fáciles Las Cosas De Dios No Son Fáciles Estaban Interesados En Saber Ya El Señor Les Acepta Ya Les Acepta Pero Así De Fácil Primero Ustedes Me Responden Esto Si Me Responden Ya Yo También Les Voy A Responder Su Inquietud Mis Queridos Sacerdotes Escribas Y Ancianos A su Nombre Versículo 31 Dice Entonces Ellos Discutían Entre Si Diciendo Si Decimos Del cielo Dirá Por Que Pues No Le Creíste Y Si Decimos De Los Hombres De Los Hombres Que No Va A Decir Ale Ale Pero Temían Al Pueblo Pues Todos Tenían A Juan Como Un Verdadero Profeta A su Nombre Y Ahora Que Responderemos Ale Ale Que Tenían Solamente Dos Opciones Ahí O Que Era El Bautismo De Juan Del Cielo O De Los Hombres Gloria al Señor Y A su Nombre Y Versículo 33 Dice Así Que Respondiendo Dijeron A Jesús No Sabemos Entonces Respondiendo Jesús Le Dijo Tampoco Yo Digo Con Que Autoridad Hago Estas Cosas A su Nombre Y Se Acabo La Conversa Gloria al Señor No Saben Tampoco Les Voy A Decir Con Que Autoridad O Otras Cosas Aleluya A su Nombre Señor Jesús Si Sabía Pero Simplemente No Venido Para Dejarse Tomar El Pelo Pues En Otras Palabras Entiendan No Él Era Manso Él Era Humilde Pero No Tonto Ven Él Vino Para Hacer La Voluntad De Dios Gloria Al Señor Él Vino Para Agradar Al Padre Él Vino Para Que El Hombre La Mujer Se Arrepienta Crean Jesucristo Se Aparte Del Pecado Se Arrepienta Para Eso Vino Jesucristo Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Gloria Señor 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 Jesús No Vino Para Complacer Caprichos Para Responder Así Por Responder A Cualquier Persona No Señor Él Vino Para Hacer La Voluntad De Dios Para A Dios Gloria De Los Hombres Yo No Recibo Dice Señor Jesús Mayor Sé Que No Tenéis Amor De Dios En Vosotros A Su Nombre Querían Las Cosas Fáciles Como Recibían Milagros Bendiciones Muchos De Ellos Aleluya Querían Las Cosas Fáciles Le Alababan Al Señor Jesús Por Las Cosas Que Veían Pero No Se Arrepentían Pues Aleluya Y Que Le Dice Jesús Gloria De Los Hombres Yo No Recibo Sé Que No Tienes Amor De Dios En Vosotros A Su Nombre Y El Señor Jesucristo Vino Para Que El Hombre La Mujer A Amar A Dios De Verdad Entienden Para Enseñarnos Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas A Su Nombre Él Nos Enseña Cuando Un Hombre Le Pregunta Aleluya Maestro Bueno Que Haré Para Tener La Vida Eterna Señor Jesús Le Responde Le Dice Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Toda Tu Alma Toda Tu Mente Con Todas Tus Fuerzas Y Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo A Su Nombre Eso Vino Para Eso Vino Jesús Para Enseñarnos El Amor Hacia Dios La Autoridad Máxima Y A Su Nombre Y Amar También A Nuestro Prójimo Respetalo Amén Porque Es El Segundo Mandamiento Llamarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Y A Su Nombre Gloria al Señor Vamos A leer En San Marcos Capítulo 1 Versículo 23 A Ver Que Nos Habla Aquí La Palabra De Dios Desde El 21 Vamos A Leer Aquí La Gente Se Admiraba De La Doctrina De Jesucristo Que Era Con Señales Con Milagros Se Admiraban Por La Autoridad Que Tenía El Señor Jesucristo Sobre Los Espíritus Inmundos Aleluya Y Esa Mima Autoridad Que Tenía El Señor Jesús También Le Da A Sus Disípulos Él Dice En Su Palabra Os Doy Potestad Ya De Ollar Serpientes Escorpiones Y Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada Os Dañará Potestad Quiere Decir Autoridad Pues Si O No Ya Os Doy Autoridad Os Doy Potestad De Ollar Serpientes Escorpiones Y Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada Os Dañará Eso El Señor Jesús Le Dice A Sus Disípulos A Su Nombre A Todos Los Con Señales Y Con Milagros San Marcos Capítulo 1 Versículo 21 Dice Un Hombre Que Tenía Un Espíritu Inmundo Y Entraron En Capernaum Y Los Días De Reposo Entraron En La Sinagoga Enseñada Y Se Admiraban De Su Doctrina Porque Les Enseñaba Como Quien Tiene Autoridad Y No Como Los Escribas Como Quien Tiene Autoridad Las Con Autoridad Ya No Eran Palabras Tibias Se Caso El Jesucristo No Vino Para Alabar Al Hombre Para Decir Que Bonito Estás Aleluya Que Dios Solamente Quiere Tu Corazón Aleluya No Dios Yo No Vino Para Decir Esas Cosas Señor Jesús Vino Para Reprender El Pecado Para Decir El Hombre La Mujer Que Se Arrepienta Y Sus Palabras Eran Con Autoridad No Como Los Escribas Los Escribas Tenían Palabras Rebuscadas Palabras Bonitas Palabras Que Le Agradaban A La Carne Ay Que Lindo Predica Este Este Sacerdote Este Escriba Este Fariseo Que Lindo Predica Que Lindas Son Sus Palabras Palabras Que Le Alegraban A La Carne Le Gustaban A La Carne Pero Eran Palabras Muertas Aleluya Y Cuando Vino Jesucristo No Vino Con Palabras Bonitas No No El Vino Para Reprender El Pecado Con Autoridad Y Se Admiraban De Su Doctrina Crise Porque Les Enseñaba Como Quien Tiene Autoridad Y No Como Los Escribas Y A Su Nombre Pero Había En la Sinagoga De Ellos Un Hombre Con Espíritu Inmundo Que Dio Voce Diciendo Ah Que Tienes Con Nosotros Jesús Nazareno Has Venido Para Destruirnos Sé Quien Eres El Santo De Dios Pero Jesús Le Reprendió Diciendo Cállate Y Sal De Él Y El Espíritu Inmundo Sacudiendole Con Violencia De Tal Manera Que Discutían Entre Si Diciendo Que Es Esto Que Nueva Doctrina Es Esta Que Con Autoridad Manda Aún A Los Espíritus Inmundo Si Le Obedecen Y Muy Pronto Se Difundió Su Fama Por Toda La Provincia Alrededor De Galilea Ya Su Nombre Se Admiraban De La Doctrina De Jesucristo Porque Aún A Los Espíritus Malos Los Demonios Se Le Sujetaban Claro Pues Y Él Era Dios Jesucristo Él Era Dios Dios Estaba Con Él Hecho Diciendo 10 38 Dice Que Dios Ungió Con El Espíritu Santo Y Con Poder A Jesús De Nazaret Y Como Este Anduvo Haciendo Bienes Y Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Aleluya Dios Estaba Con El Señor Jesucristo Y Por Eso Que Él Hacía Esas Cosas Con La Autoridad Que Dios Le Había Dado A Su Nombre Y También Con Nosotros Puede Estar Dios Cuando Nosotros Aceptamos A Jesucristo Entramos En Comunión Con Dios Dios Ponen Nosotros Su Espíritu Santo Y Vamos A Estar Con Dios Y La M Sobre Vamos Hacer Am Y Muchas Por Ahí Un Hermano Tuvo Un Sueño Aleluya En Su Sueño Dice Que Él Estaba Parado Miró Para Arriba Y Vio Una Paloma Bien Blanquita Bien Blanquita Y Abajo De Sus Salas Tenía Como Una Luz Que Alumbraba Y Eso Vio Y Ahí Vio Miró Para El Otro Lado Vio Otra Paloma Igual Blanquita Y Con Luz Que Alumbraba Y Así Otra Vuelta Más Yo Vio Otra Paloma Tres Palomas Vio Y Él Quería Agarrar Agarrarlas Pues En Eso Dice Que Vino Una Nube Y Se Desaparecieron Aleluya Su Nombre Es El Espíritu Santo Pues Y Ahora Porque No Agarró De repente Alguna Cosa Le Falta Gloria al Señor La Paloma Es El Espíritu Santo Eso Por la Biblia Lo Podemos Saber Cuando El Señor Jesús Él Estaba Cumpliendo Con la Justicia De Dios Bautizándose Ahí En las Aguas En el Río Jordán Ahí Dice 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 Biblia Que Descendió Del Cielo Como Una Paloma Si O No El Espíritu Santo Ya Ahí Estaban El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo El Padre Que Hablaba Y Decía Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia El Hijo Que Estaba Haciendo En El Río Siendo Bautizado Por Juan El Bautista Cumpliendo Con La Justicia De Dios Obedeciendo A La Justicia Divina Y El Espíritu Santo Que Descendió Del Cielo Como Paloma Aleluya Y Reposó Sobre Jesucristo Y A su Nombre Ahora Muchas Vez La Persona Tiene Un Sueño Pero No Agarre La Paloma La Paloma Se Se Va Porque Por Algún Motivo Es Que La Paloma Se Va Ya Gloria Al Señor Y Ya Cada Uno Debe Analizarse Muchas Veces De Repente A veces Porque No Estamos Obedeciendo A La Paloma De Dios O Por Ahí Alguna Cosa A veces Entiendan Que Desagradamos A Dios Y Desagradamos A Dios Y Por Eso Que A Aleluya No Recibimos Las Bendiciones De Dios No Recibimos La Llenura Del Espíritu Santo Ya Su Nombre Toda Desobediencia Es Pecado Dice La Biblia Entiendan Muchas Veces Aquí Estamos De Repente Colaboradores Diáconos Ya Pero A veces Como Desagradamos A Dios A Veces Cuando Ponemos La Mano Sobre Los Enfermos Pero No Lo Ponemos Correctamente Si No Comenzamos A Ponerlo Mal A La Persona No Se Da Cuenta Ya Pero A El Pastor Tiene Que Estar Llamando La Atención Lo Están Poniendo Así Si o No Muchos Se Se Da Cuenta Hay Hermanos Que Ponen Así La Mano Acá A A No Se Da Cuenta Pues Ya Y eso Le agrada A Dios O No Desagrada Y Por eso Que Muchas Veces El Espíritu Santo Quiere Entrar Sobre Nosotros Pero Se Va Porque Estamos Desagradando A Dios En Algo Y A Su Nombre Y A Su Nombre Por Hay Otro Hermano También Desagradando A Dios Aunque Viendo Pornografía Aleluya Utilizando Su celular Para Ver Cosas Malas Poner Pecado Sus Ojos Tien Arde Inmundicia Sus Ojos Malograr Su Cerebro Porque Esas Cosas La Pornografía Aquí Adentro El Cerebro Te Carcome Y Te Hace Ser Más Tonto Ya Ya Su Nombre Para Eso El Diablo Pone Esas Cosas Gloria al Señor Para Embrutecer La Persona Para Que Ande Como Tonto Gloria al Señor Y Un Cristiano No Está Para Esas Cosas Gloria al Señor Y Ahí El Hermano Dios Le Ha Mostrado Cosa Fea Cosa Fea Que Aún Hasta El Hijo Que Está Esperando Su Esposa Se Le Puede Morir Gloria al Señor Aleluya Hay que Tener Cuidado Ya No hay que Desagradar A Dios Hay que Humillarnos Delante De Dios Buscar A Dios Acercarnos Más A A Dios Para Que Dios Tenga Misericordia Y Nos Llene Más Y Más De Su Espíritu Santo Entiendan Y Así Muchas Cochas Muchas veces Desagradamos A Dios Gloria El Señor Que Dios Tenga Misericordia De Mí Y De Todos Nos Ayude Para Siempre Ser A A A Dios Y Que El Espíritu Santo De Dios Repose Sobre Nosotros Amén A su Nombre Y Con La Autoridad Que Dios No Da Pues Echamos Fuera Los Demonios En El Nombre De Jesús Los Demonios Salen Gritando Los Enfermos Son Sanados Las Almas Se Convierten A Cristo Son Cambiadas Sus Vidas Transformadas Con La Autoridad Que Dios No Da Amén Con La Autoridad La Autoridad No Es De Nosotros La Autoridad Viene De Parte De Dios Amén A Aleluya Abra Su Biblia En Primera De Pedro Gloria El Señor Jesús Capítulo Tres Versículo Veintidós Aquí Está Hablando Del Señor Jesucristo Quien Subió Al Cielo Y Está La Diestra De Dios Y A Él Están Sujetos Los Ángeles Autoridades Y Potestades Aleluya Primera De Pedro Capítulo Tres Versículo Veintidós Dice O Lo 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 Le Aleluya O Desde Lo O Porque Está Interesante Esto Desde Lo Yo Primera De Pedro Capítulo Tres Versículo Ocho Dice Finalmente Sé Todos De Un Mismo Sentir Compasivos Amandos Fraternalmente Misericordiosos Amigables Ya, ahí dice amigables, si o no Ya, pero hay que tener cuidado también No se confíe mucho Ya, porque en el amigo se le puede meter el diablo Y usted no sabe a qué horas Y ni sabe ni cómo Y te puede terminar traicionando Ya Por eso la Biblia también dice Guárdese cada uno de su compañero Y en ningún hermano tenga confianza Puede ser usted su amigo, del hermano, de la hermana Pero tenga cuidado Ya, porque en aquel amigo, en aquel amiga Se te puede meter el diablo Y de ahí finalmente Te termina decepcionando Pero si era mi amigo Pero si era mi gran amiga Nos contábamos secretos Nos decíamos esta otra cosa Y mira cómo me termina traicionando Ah, su nombre Por eso no hay que hablar mucho Ya Usted se confía, ¿ves? Porque es el amigo, la amiga Y de ahí el amigo te termina traicionando Ah, su nombre Hay que ser amigo, sí Pero no irse al otro lado Ya Hay que Refrenar nuestra lengua De ahí no va a seguir diciendo algo más Sobre la lengua también No devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuiste llamados Para que heredaseis bendición Porque el que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrenes su lengua del mal Y sus labios no hablen ¿Qué cosa? Engaño ¿Quieres ver días buenos? Ya Ahí está el secreto Refrenes ¿Qué cosa? Su lengua ¿De qué cosa? Del mal ¿Usted quiere hablar algo? Hable la palabra de Dios Hable cosa buena Entiéndonos El Señor no te prohíbe Que hables cosa buena El Señor no te dice Refrenas tu lengua De hablar lo bueno No, no Te dice bien claro Refrenes su lengua De mal Amén Refrenes su lengua De Y sus labios no hablen Engaño O sea mentira No mientas Ya ¿Qué más dice? Apártese del mal Y haga el bien Busque la paz Y sígala Porque los ojos del Señor Están sobre los justos Y sus oídos Atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor Está contra aquellos Que hacen el mal A su nombre Seguimos leyendo ¿Y quién es aquel Que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís El bien Sepa usted Que cuando uno Busca a Dios Hace lo bueno ¿Quién le va a poder hacer daño? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si seguimos el bien Si seguimos el camino Que lleva la vida eterna Si seguimos a Jesucristo El diablo No va a tener parte Ni suerte En nuestras vidas Ya Puede matar el cuerpo Pero el alma No la puede matar Que el cuerpo Le mata a la persona Pero si el alma Está con Cristo No pierde nada El Señor Jesús dice No temáis A los que matan el cuerpo Mas el alma No la pueden matar Temer Más bien Lo que puede Destruir El cuerpo Y el alma En el infierno A eso sí Uno debe de temer ¿Y qué cosa Le destruye el cuerpo Y el alma El pecado Persona que se muere En pecado Alguien lo mata En pecado Olvídese Se va A la perdición Hombre y mujer Que se muere Ya sea De un momento A otro Le dio la muerte O alguien Por ahí lo mata Y se murió Hablando mal De la iglesia De Cristo Conta la señal De los milagros Mal de un siervo De Dios Que predica El evangelio Con señales Olvídese usted Le mató Su cuerpo El diablo Y su alma También lo lleva Al infierno A su nombre Gloria al Señor Pero más Estamos con Cristo Vamos a morir Cuando Dios quiera Y el día Que nos llega La muerte Pues Este cuerpo Va a quedar Tendido ahí Ya Pero nuestra alma Se va a ir Con Cristo A gozarse Al descanso A la presencia De Dios A la vida Eterna Esa es la diferencia Del que muere Con Jesucristo Y del que muere Sin Jesucristo A su nombre Versículo 14 Dice Más también Si alguna cosa Padecéis Por causa De la justicia Bienaventurados Sois Por tanto No os amedrentéis Por temor De ellos Ni os conturbéis Si no Santificada Dios El Señor En vuestros Corazones Y está siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que os Demande Razón De la esperanza Que hay En vosotros Teniendo buena Conciencia Para que los Que murmuran De vosotros Como de malhechores Sean avergonzados Los que calumnian Vuestra buena Conducta En Cristo Porque mejor Es que parezcáis Haciendo El bien Si la voluntad De Dios Así lo quiere Que haciendo El mal Porque también Cristo padeció Una sola vez Por los pecados El justo Por los injustos Para llevarnos A Dios Siendo la verdad Muerto en la carne Pero vivificado En espíritu En el cual También fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Los que en otro Tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaba la paciencia De Dios En los días De Noé Mientras se preparaba El arca En la cual Pocas personas Es decir Ocho Fueron Salvadas Por agua Ya su nombre Aquí está Hablando Lo que Pasó El Señor Jesucristo Cuando Él murió En la cruz Él descendió A las profundidades Y muchos Ahí Que habían hecho Lo bueno Resucitaron Con Jesucristo Para la vida Eterna A su nombre Dice La autoridad Del Señor Jesús Es lo que leímos En Mateo O San Marcos La autoridad De Jesús Esto querían saber Quién le dio La autoridad Quién le dio La autoridad A Dios Con qué autoridad Estas cosas Él era el Hijo De Dios Y Dios Le envió A este mundo Ya Pero para recibir Esta autoridad También el Señor Jesús Él tuvo que ser Obediente Él se llenó Buscó a Dios De todo corazón Y fue Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Al tercer día Jesús Subió al cielo Y ahí Está ¿A dónde? A la diestra De De Dios Ahí está Lo que dice La Biblia Quien habiendo Subido al cielo Está hablando De Jesucristo Está A la diestra De Dios Y a Él Están sujetos Ángeles Autoridades Y potestades A su nombre Gloria al Señor Ahí está La autoridad Del Señor Jesús Ya Y el Señor Jesús Da también Autoridad A sus discípulos Ya Él le da La autoridad De ir Y predicar El Evangelio A toda criatura El que creyera El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán las manos Serpientes Si vivieron Si vivieron En cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Acá Y Sanarán A su nombre Ya Y eso es lo que hace Un verdadero discípulo De Jesucristo Predica el Evangelio Le presenta a Jesús Como un salvador Le habla de la vida eterna Y de la condenación eterna Que hay Eso es lo que les estoy hablando ¿Les he hablado eso o no? Que hay vida eterna En Cristo Jesús Y condenación eterna Cuando la persona Rechaza a su salvador A su nombre Y también Que el Evangelio Tiene señales Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Eso es lo que hacemos También en cada oración Echamos fuera Usted escuche Que en la oración decimos Salga demonios En el nombre de Señor Jesús Usted también Lo puede echar fuera Ya En la oración Usted aproveche Y cuando reprendemos Los demonios Usted también Reprenda al diablo Ya Alguna enfermedad Alguna dolencia Está sufriendo Reprenda al diablo Espíritu de enfermedad Espíritu de dolencia Tiene un tumor Espíritu de tumor Enfermedad maligna Te reprendo En el nombre de Señor Jesús Salga de mi cuerpo Ya Tiene algún problema También reprende Ese demonio De problemas En el nombre de Señor Jesús Gloria al Señor Porque es el diablo Que impone los problemas Aleluya No tiene bendición En su trabajo En su negocio Porque el diablo También ha puesto Miseria Escasez Les ha puesto Maldición Para que usted No tenga Bendición de Dios Y tenga que estar Prestando dinero Por aquí Por allá O a otros O a otros El diablo Le pone Para que roben Le ponen En su pensamiento Roba Mejor roba Extorsiona Vas a ver Que así vas a tener Dinero Ya su nombre Se le pone El diablo Pero reprenda De su cuerpo En el nombre de Jesús Todo demonio De maldición Para que usted Sea libre En el nombre Del Señor Siempre mencionando A Jesucristo Ya Usted no lo reprenda Así por reprender Sal demonio Nomás Así nomás No Siempre Salga demonio En el nombre Del Señor Jesucristo También puede decir Así o no Si Hable Si pelee Pues Usted quiere La bendición De Dios Quiere Que el diablo Salga de su cuerpo También usted Haga algo Para Dios Pelee La buena batalla Échelo fuera Al diablo De su cuerpo Y el diablo Va a tener que huir Cuando uno Menciona Al Señor Jesucristo El diablo Tiene que huir Volando No le queda Otra alternativa Porque Jesucristo Lo derrotó Él lo venció Y con Jesucristo Somos Más que Vencedores Amén Esta aquí nomás La palabra de Dios Todo de pie Muchas cosas más Quisiera hablarles Pero por ahora Ahí nomás Otro día Usted puede venir A la casa de Dios Quiere quedarse Para la tarde Lo puede hacer Va a haber más Palabra de Dios También en Juan Fanny 457 También ahí Quiere visitarnos También A las 11 de la mañana A las 2 de la tarde Quiere ir para allá También Puede ir A escuchar más Palabra de Dios A recibir más bendición De parte de Dios Amén Mañana lunes Tenemos el culto De doctrina Con la ayuda De nuestro Dios Será presente El Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Quien es la Autoridad Que Dios Ha puesto aquí En este En este ministerio Ya Para Adoctrinar Al pueblo De Dios Amén Aleluya Y también Orar Pues por los dones Del Espíritu Santo Quedan invitados Para que vengan A escuchar La doctrina Del Señor Jesús Levante su mano Para Dios Vamos a Gracias a Dios Por su palabra Oremos Gloria 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 Dios Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Bendito Dios Y Padre Celestial Te damos gracias Por tus palabras Señor Te pido Dios Mío Que nos ayudes A poner por obra Tus mandamientos Ayúdanos Señor Aumenta el poder La unción Danos la autoridad Dios mío De tu Espíritu Santo Para poder Señor Vencer al enemigo El diablo Satanás Y sus demonios Que luchan Que atacan A la humanidad Que nos atacan Señor Con el pecado Y contra toda obra De mal Señor Jesús Ten misericordia Fortalécenos Danos tu ayuda Señor Sin ti nada Podemos hacer Dios mío A tu reprendo Con la autoridad Que tú nos das A toda obra Del diablo Todo espíritu Engañador Espíritu de las tinieblas Sal demonio Salga En el nombre Del Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Amén Jesús Baje su mano Voy a orar Por las personas Que quieren aceptar A Cristo Y también Los que quieren Reconciliarse Con Dios Amén Levanta su mano Cierra sus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Aquí estoy Delante De tu presencia Te pido Que perdones Mis pecados He cometido Pecado He hecho Lo malo Delante De tus ojos Dios mío Perdóname Límpiame Con tu sangre Cuerpo Alma Y espíritu Señor Jesús Te acepto Como mi único Salvador De mi alma Escribe mi nombre En el libro De la vida Y que mi vestidura Este blanca Esplandeciente Para el día De tu venida Señor Jesús El día que vengas A llevar A tu iglesia Acuérdate de mí Salva mi alma Salva mi familia Gloria a Dios Gloria a Dios Aplausos Aplausos Para Cristo Jesús Aleluya Gloria al Señor Jesús Amén Y amén Jesús Bienvenidos A la familia De Dios Usted que ha aceptado A Cristo Ahora usted Es familia De Dios Amén Pueblo de Dios Del nuevo pacto Pueblo santo Gloria al Señor Porque Eso es lo que hace El Señor Cuando uno Entrega su vida Él echa afuera El pecado Todo lo malo Que hay en nuestro corazón Él lo echa afuera Y pone todo lo Lo bueno Amén Con la ayuda de Dios Usted Siga adelante Ya no haga lo malo Sino solamente lo bueno Para que Jesucristo Permanezca siempre Con cada uno De vosotros Amén Si nosotros Lo dejamos Él también Lo dejará Dice el Señor Si nosotros Cuidamos Nuestra salvación Nos santificamos Él va a estar Siempre con nosotros Su presencia Va a estar siempre En nuestra vida Estemos donde estemos Amén A su nombre Tres cosas Muy importantes Lea la Biblia Ore a Dios Y congreguese Y el que no se ha bautizado Cuando se anuncia Un bautismo Bautícese Con la ayuda de Dios Amén Cumpla con la justicia De Dios Así como Jesucristo Él cumplió La justicia De Dios O sea también Cumpla la justicia De Dios Amén Gloria al Señor Y sigamos adelante Los hermanos Que ya estamos En el camino de Dios Sigamos adelante Con la ayuda de Dios Esperando con paciencia La venida de Jesucristo Y tratando pues De andar Como cristianos Perseverar hasta el fin Porque la salvación No es del que lo comienza Sino el que lo termina El que llega a la meta Amén Pueden sentarse por favor Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Ahora me llaman Evangelista No tema nadie Por la verdad No me avergüenzo Del Evangelio Es poder de Dios Para salvación Y es poder de Dios Para salvación Ahora me llaman Gloria hacia el Padre Gloria hacia el Hijo Gloria hacia el Espíritu Santo de Dios Gloria, gloria, gloria Te alabaré Extiende Dios mío Tu mano de poder Extiende Dios mío Tu mano de poder Gloria hacia el Padre Gloria hacia el Hijo Gloria hacia el Espíritu Santo de Dios Gloria, gloria, gloria Te alabaré Te alabaré Extiende Dios mío Tu mano de poder Extiende Dios mío Tu mano de poder Extiende Dios mío Tu mano de poder Amén Señor Jesús Gloria al Señor Ahora vamos a hablar De las ofrendas La obra de Dios Marcha con diezmos Y ofrendas Y son voluntarios Amén Gracias a Dios Aquí la gente Ofrenda Cumple con sus diezmos Sin necesidad De que nosotros Estemos preguntándole ¿Cuánto ganas tú? Yendo de repente A su empresa Donde trabaja O al lugar Donde usted Elabora Preguntar Cuánto gana Para de ahí Jalarle el diezmo No, no Eso no hacemos aquí Eso no hacemos aquí Aquí no andamos Persiguiendo el diezmo No, no Aquí le hablamos La palabra de Dios Y el hombre La mujer Que teme a Dios Y quiere la bendición De Dios Quiere que Dios Aleluya Lo bendiga Y cumple con sus diezmos Dios lo bendice Voluntariamente La persona En el temor de Dios Tiene un trabajo Tiene una ganancia Y ya La persona sabe Que Con la palabra de Dios Que debe cumplir Con sus diezmos Separa sus diezmos Para Dios Y los trae A la casa de Dios Amén Aleluya La persona Voluntariamente Porque honra a Dios Ama a Dios Da una ofrenda Voluntaria De lo que Dios Le hace sentir En su corazón Ya Pero eso lo hace La persona Voluntariamente La persona Hace un voto Con Dios En agradecimiento Si Dios Le concede Un favor Un milagro Una bendición Eso lo hace La persona Voluntariamente Ya Y cuando Dios Le concede Pues cumple Con su voto Ya Pero todo es Voluntario Ya Aquí se le habla La palabra de Dios Amén Pero no se le está Persiguiendo Hoy Oyéndose Averiguar Donde trabaja Cuanto gana Y de ahí Jalarle el diezmo No, no Hay iglesias Que hacen eso Sí Ya Por ahí una persona Que Por ahí estuvo Por ahí en una tienda Comprando Y esa persona Era Católica Pero dice Que no se convertía Al evangelio Porque Aleluya Conocía A una Persona Que Ahí en su iglesia Le perseguían Por el diezmo Le averiguaban Donde trabaja Aleluya Y se iban Ahí a hablar Con él Gloria al Señor Con el jefe De esa empresa Fábrica No trabajaba ¿Para qué? Para que De ahí nomás Directo De lo que ganaba Le descuenten El diezmo Y lo trasladen Directamente A la cuenta De aquella iglesia Y a su nombre Por eso No me quiero convertir Porque me voy a estar Me voy a estar Descontando Mi dinero Dice Yo no quiero eso Aleluya Ya La persona Le habló Pues como son Las cosas de Dios No La iglesia Aprende La cosecha Las cosas Son voluntarias Usted quiere Diezma Para Dios Hay promesa De Dios Cuando uno Diezma Pero el diezmo Es voluntario No es que está Persiguiendo el pastor En que trabaja No, no Es voluntario Y es más En mi iglesia Dios sana Los enfermos Y la gente Y la gente Agradecimiento Pues hace sus votos Con Dios Y lleva Su ofrenda ¿Por qué? Porque Dios Hace grandes Milagros Derrama Grandes Bendiciones Y la persona Y la persona A quien estaba Hablando Dice Así Si es así Entonces Me voy Para allá Me voy A la iglesia Pentecostal A la cosecha ¿Dónde queda? Y a la persona Le dio Una tarjeta De la iglesia Le dio La página web También ahí Que estaba Para que vea Ahora el Señor Y si es de Dios Pues Dios Lo va a traer A su herida A la iglesia Pero así Hay iglesias Que persiguen El diezmo Aleluya Eso no se hace Aquí en iglesia Pentecostal A la cosecha Otros Te mandan a vender Polladas Anticuchadas Para sostener Su iglesia De que vaya A entrar En debacle En crisis Económica Y así Vayan a desaparecer Y a su nombre Gloria al Señor Aquí en iglesia Pentecostal A la cosecha Esta es una obra De fe Marcha con diezmos Y ofrendas Sí Pero son voluntarios Ya La gente ofrenda Cumple con sus diezmos Y el resto Que falta Pues Dios Lo añade Amén Porque así Como bendice Al pueblo También Él bendice Su obra Para que no Le falte nada Para Para no Deber a nadie Es nada Gloria al Señor Lo que falta Pues Dios Lo añade Él sabe Cómo Es de maravillas Milagros Como usted Ni se imagina Y a su nombre Experiencia Pues tenemos Cantidad Gloria al Señor Al comienzo De la iglesia Pues Aleluya Cuando recién Se fundó Ahí Dios Hizo tremendas Cosas Como siempre Como siempre Usted escucha Nuestro pastor No Esta obra Se empezó Con doscientos Dólares Ya Con doscientos Dólares Inició esta obra Y en persecución Gloria al Señor En ataques Del enemigo Que no querían Que esta obra Crezca Aleluya Pero se logró Superar Todas las barreras Ya Y gloria al Señor Y gracias a Dios También que La gente Ofrendaba Y lo que faltaba Para apagar De repente El local La radio Que hacía Dios Dios lo añadía Lo añadía Ya Cosa tremenda Pero Dios Lo añadía Aleluya Porque Dios Sabe hacer bien Las cosas Gloria al Señor Usted se va a quedar Impresionado Ya su nombre Porque aquí Tratamos De agradar a Dios Y andar por fe No por vista Sino por la fe Más el justo Por la fe Vivirá Más el justo Por la Gloria al Señor Por la fe También Aleluya Tendrá bendición De Dios Y por la fe En Dios También la iglesia De Dios Pues sigue adelante Amén A su nombre Ya voy a pedir La ofrenda Alguien que sienta Ofrendar Con alguna ofrenda Que voy a pedir Pase que adelante No tiene para ofrendar O no siente Simplemente No No se incomode No se quede triste O No Tenga malos pensamientos Ya Malos pensamientos Te lo pone El diablo Reprendalos En el nombre Del Señor Jesús Voy a pedir la ofrenda Alguien que sienta Ofrendar Conciencia De mis enfermedades Confirma El milagro En mi vida Aumentame La fe Para recibir Ahora mismo El milagro Completo Señor Jesús Yo creo Yo creo Que por tus Llagas Somos curados Y somos sanados Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aplausos Para el Señor Jesús Aleluya Más contentos Los aplausos Más alegre Más alegre Las palmas Para Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Ahora en el nombre Del Señor Jesús Busca su enfermedad Recuerda su palabra Caríjono Después de la oración Voy a quedar sano A ver ahora Pruebe Pruebe Busca Como está Como está amigo Está enfermo Que dolía Busca Busca Ya sanó Pase Venga El que se sanó Quiere dar su testimonio Pase El que se sanó Ya Pase Pase acá adelante Quiero conversar Para ver Que es lo que ha hecho Dios en su vida Ya 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 Usted también Está enfermo Usted A ver Vamos a ver Primero por usted Acerca Diga Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Luis López ¿De qué le ha sanado El Señor Jesús Hoy día domingo 24 de marzo Del 2024 A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal La cosecha Cuente el milagro Me dolía mucho el cuerpo También y la cabeza A usted le dolía su cuerpo Y dolor en su cabeza Y después de la oración ¿Hay dolor o no hay? Ya no hay ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal La cosecha Aplausos para el Señor Jesús Comienza a acontecer Los milagros En iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día domingo 24 de marzo La campaña Impacto del poder de Dios Aquí en Chosica del Norte La victoria Chiclayo Amén Y usted señora ¿Cuál es su nombre? Luz ¿De qué le ha sanado El Señor Jesús? ¿Con qué enfermedad ha venido? Con la cintura Que me dolía Y la cabeza ¿Y después de la oración ¿Cómo está? ¿Hay dolor o no hay? No hay Ya no hay ¿Quién le sanó? Jesús ¿En qué iglesia? La cosecha Aplausos para el Señor Jesús Jesús le sanó En la iglesia Pentecostal La cosecha Aleluya Bendito sea Dios Seguimos conversando Cerca Vamos a conversar Con otra persona Su nombre Amén ¿De qué le sanó El Señor Jesús Hoy día domingo 24 de marzo Del 2024 A través de las oraciones En iglesia Pentecostal La cosecha Cuenta el milagro Venía con dolor De barriga Y ya no me doy ¿A usted le dolía Su barriga? ¿Y el dolor Era fuerte? Sí ¿Y después de la oración En el nombre Del Señor Jesús Busca su enfermedad Y ya no haya? Ya no ¿Quién le ha sanado? Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Aplausos Para el Señor Jesús ¡Aleluya! Ya está sana y curada La joven Llegando a la iglesia Pentecostal La cosecha Cerca ¿Su nombre? Milagro Pastor ¿De qué le sanó El Señor Jesús Hoy domingo 24 de marzo Del 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha Pastor Yo quiero dar mi testimonio De mi niño Mi niño estaba con fiebre Para amanecer Sábado Estaba con fuerte fiebre Y le comienzo Y le comienzo a echar a orar Le comienzo a orar con su papá Y comenzó a temblar demasiado Entonces nosotros Nosotros trabajamos en el celular El Pastor Córdoba Y lo comenzamos Nos apoyamos ahí Lo pusimos en su mano Y lo bajó la fiebre Cristo le sanó A través de las oraciones Por la oración del Pastor Francisco Córdoba Cristo hizo el milagro Contenta con la bendición de Dios Sí Pastor Y no quería comer Pero ahora ya come mi niño No podía ni comer Ya pero con la oración Después de la oración En el nombre de Señor Jesús Ya comenzó a comer normalmente Sí Pastor Ya comió Milagro de Dios Milagro de Dios Aplauso para el Señor Jesús Así oyente Y aquí presente Dios sana a los enfermos Dios opera En la iglesia Pentecostal La cosecha Le invitamos a buscar a Dios Usted puede ser la próxima persona En recibir el milagro De parte de Dios Su nombre Manuel ¿De qué le sanó el Señor Jesús Hoy día domingo 24 de marzo? Vengo a contarle Dos sueños que he tenido No sueños no se cuenta acá Algún testimonio Algún milagro recibido De parte de Dios No sueños no Ya ahí nomás ya Sueños no se cuentan acá Ahorita estamos tomando testimonios Ya hay que ser entendidos Cuando sueños Se escriben un papel Y se le cuenta al Pastor Y ya Pero acá no Hacemos desorden La palabra de Dios Hágase todo decentemente Y en orden ¿Quién vive? A su nombre ¿Y lo demás qué pasó? ¿Se sanaron? ¿Ah? ¿Alguien de repente No se sanó completamente Y quiere que le ayude en oración? A ver pase para orarle Si hay alguien ya Que no se ha sanado completamente Y quiere que le ayude en una oración Porque a veces no piden ¿Hay alguien por ahí? No hay nadie Ya vamos a hacer la oración de fe Otro día será Vamos a hacer la oración de fe Ha traído aguas Prendas Fotos Levanta lo ahí en su mano Ya También de repente Tiene las llaves de su vehículo Quiere levantarlo ahí También Sus documentos de su carro También lo quiere levantar Lo puede hacer Ya para que Dios lo bendiga Lo guarde Tantos accidentes que hay Oiga Pero cuando uno encomienda Sus caminos a Dios Ora Ya Dios lo guarda Ya Vamos a orar Ollentes que nos ven por internet Ya después de la oración de fe Vamos a cortar la transmisión Dios les bendiga Y siga usted también buscando A Dios Amén Vamos a orar Comienza a decir Gloria, 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 gloria Dios Gracias te damos Señor Por reunirnos aquí en tu casa Oración Iglesia Pentecostal La cosecha Gracias por los milagros Gracias por las maravillas Por las almas que has traído A congregarse Sígalos trayendo Señor Bendice su salir Su entrada De cada hermano Cada persona Cada visitante Dios mío Y sígalo trayendo A tu casa Oración Iglesia Pentecostal La cosecha Oro por tu siervo Pastor Francisco Córdoba Retórnalo Señor Por buen camino Guárdalo de accidentes De peligros Tráelos con bien Con gozo Con alegría A esta ciudad de Chiclayo Dios mío Oro también por el pastor Walter Gómez Bendice su viaje A esta ciudad de Chiclayo Retórnalo con bien Señor Gloria a Dios Bendice tu obra Iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en la sede nacional Por los hermanos Que están aquí Cuidando tu casa Oración Guárdalos Ayúdalos Auméntales su fe Señor Guarda este local Guarda Señor Todo lo que Aleluya Es tuyo Padre En el nombre De Señor Jesús Guarda tus hijos Guarda tu pueblo Señor De toda obra del enemigo Dios mío Conservanos en tu gracia Señor Lleva con bien A cada persona A su hogar A su casa Guárdalo de accidentes De peligros Líbralo de todo mal Envía a tus ángeles Que acampen alrededor De cada uno Oro Señor Por esas aguas levantadas Bendícelas Esas fotografías Salva las almas Las prendas de vestir Úngelas con tu poder Señor Y quema todo demonio Todo espíritu De accidentes Pelíros Salga el demonio Salga en el nombre De Señor Jesús Amén Y amén Jesús